Para, para, para que nos vamos Con Franco vivíamos mejor Eso era un gallego de verdad Que hizo el gallego si eso se enfreitó Por la calle se podía andar No había tantas motos y tantos coches Se hacía más deporte y se corría una harta No vea cómo corría cuando los grises venían detrás En todos los pernos entretenían Por no salía nadie de noche Se iban hasta los que no tenían dinero De vacaciones al extranjero no se escuchaba Nadie quedarse Pues fíjate si Franco era brillante Que cuando aparecía en el mismo instante La gente hacía sin pano deslumbrarse Cuando salió a María Navarro Diciendo que Franco ha muerto Españoles y españolas fuimos a Cerco la pared si era cierto Y no dejó tan contento Que el vallero caído Que el vallero caído Tengo que ir por todo el viento Pa' esa semento Primer pasodoble de la axiligota De Antonio Pedro Serrano de Carmona Los Sieso que dedican pues a Francisco Franco A un gallego que conocen sobre todo A aquellas personas anteriores a 1975 A la semana pasada